Buenas, buenas, les dejo la recetaza del día de hoy. Boudin de calabaza, remolachas, choclo y ricota. ¿Cómo lo hice? Hice puré con cada una de las verduras, los granitos de choclo enteros, le puse ricota, mezclé 4 huevos, 4 cucharadas de harina laudante, mezclé todo, queso de rallar, condimentos a gusto, budinera, sabarín, perdón, y la magia sucedió en una horita larga. Mucha paciencia, miren lo que quedó. ¿Me pueden contar, por favor, si lo hacen? Porque la verdad quedó increíble para comer, recontra sanito, y la verdad tienen para un montón de porciones ahí. Bueno, espero que les guste un montón porque yo tengo muchísimo hambre y ya estoy por comerlo. Besos enormes. Gracias por ver el video.